Muchas gracias señor presidente, señores senadores. Esta justicia especial para la paz debería llamarse mejor una especie de traje de sastrería que ha sido elaborado según las medidas de impunidad que han reclamado las FARC. Aquí lo que se está haciendo es edificar un marco de impunidad por encima de nuestra Constitución y además permitiendo que se incumplan de manera flagrante compromisos internacionales suscritos por Colombia. Déjeme empezar diciendo una cosa, señores senadores. Entonces, la sentencia C-589 de 1999, proferida por la Corte Constitucional, doctor Serpa, establece que las leyes estatutarias se interpretan en el sentido lato como parte del bloque de constitucionalidad. Y miren lo atroz que hay acá, se le está dando el rango a los acuerdos entre el gobierno Santos y las FARC de ser el mecanismo de interpretación de una ley estatutaria en el sentido lato, luego la propia configuración de la ley le está dando a los acuerdos un alcance de norma constitucional. Eso, a todas luces, señores senadores, es un mecanismo para convertir a las FARC en constituyente. Pero ahora me quiero referir puntualmente a algunos artículos que tiene este proyecto. Empecemos por el artículo primero. Primero, yo le digo, doctor Serpa, yo no puedo entender cómo acá se esté presentando un proyecto donde empieza a hacer una descripción de la paz y dice que la paz negociada versus la paz a partir del aniquilamiento del otro. Eso nunca ha estado en el concepto de la paz institucional de Colombia, doctor Horacio Serpa. Y lo mismo se lo digo a los demás ponentes. Es que no podemos empezar una discusión de estas con semejante delimitación. Porque es que acá la única forma de concebir la paz es con la seguridad y el Estado de Derecho. Acá jamás el Estado colombiano ha aceptado el aniquilamiento del otro como una forma de configurar la paz. Aceptarlo como está redactado, señores senadores, sería entender que el propósito del Estado y de la Constitución colombiana es servir para el aniquilamiento del otro colombiano y eso no lo podemos aceptar. Segundo, en el artículo 2 de este proyecto se habla de las penas restaurativas, del derecho restaurativo. Y es para empezar a incorporar una dialéctica a partir de la cual la sanción proporcional y efectiva empieza a perder valor en función de otros criterios de interpretación. Como si la pena efectiva no fuera un mecanismo de reparación a la luz del derecho penal también de las víctimas que tienen derecho a ver a sus victimarios recibir sanciones ejemplares por los crímenes que cometieron. Nuevamente, otra falacia incorporada en este proyecto. Pero adicionalmente, el artículo 4 está convirtiendo a esta jurisdicción en una especie de jurisdicción omnímoda que tiene además poderes frente al resto de la legislación colombiana y frente al resto de jurisdicciones como si se tratara a este país de un Estado fallido donde no hay mecanismos de autoridad jurisprudencial ni de autoridad jurisdiccional ya reconocidos. Esto nuevamente es convertir la justicia hecha por capricho y por presión del terrorismo como la justicia que tiene factor de interpretación. Pero déjenme decirles otra cosa. El artículo 7º acá está premiando lo que entre comillas llaman la rebelión. Está estableciendo que en Colombia la rebelión es un derecho legítimo a partir del cual se pueden cometer una suerte de delitos que a su vez van a ser considerados con exos en función de la rebelión, incluidos los que están descritos como para financiar, promover y ocultarla. Que además las han convertido acá en el mecanismo para que por la puerta de atrás se le empiece a dar un tratamiento benigno al narcotráfico. Muy grave que estemos cometiendo este error, señores senadores. Ahora, el artículo 8º dice que esta jurisdicción va a tener la capacidad de investigar todos los hechos relacionados con el conflicto, entre comillas, que vayan atrás de la fecha en la que se suscribió el acuerdo del Colón entre el Gobierno Santos y las Farc. No hay límites temporales, doctor Serpa. En el derecho penal no hay límites temporales. No se establece a partir de cuándo se empieza a contemplar la evaluación de esa jurisdicción. Otro mecanismo que es atroz a la luz del derecho. Porque deberíamos por lo menos definir una temporalidad, que es lo mínimo que necesita esto para ser creíble, o cualquier tipo de mecanismo legal de análisis de conductas individuales. Pero ahí no termina esto. Y le voy a contar esto a la senadora Maritza Martínez. Me quiero referir al artículo 16. Usted que ha estado tan preocupada por los temas asociados con los delitos sexuales. Acá dicen que para la valoración y juzgamiento de esos delitos, que además están probados, que fueron cometidos sistemáticamente por las Farc, dicen que se tienen que buscar elementos de contexto para determinar si me dio consentimiento alguno. Decir, si alguien armado hizo presencia y abusó de su condición de fuerza por la intimidación que era un arma, esa persona podría aludir que la persona que fue llevada a una acción sexual, lo hizo con su consentimiento. Esa reacción, senadora Maritza, es una forma de denigrar contra la mujer. Y me parece a mí que debilita el papel de las víctimas. Artículo 20. Óigame esta perla, señores senadores, senadora Sofía. Dicen que el deber de aportar la verdad no significa aceptar responsabilidad. Es decir, cualquier cabecilla se sienta a hablar largas horas de la traición criminal de esa organización sin aceptar culpa y ya se considera que dijo toda la verdad, para lo cual puede beneficiarse de no tener ninguna pena carcelaria efectiva. Eso es impunidad, doctor Horacio Serpa. Artículo 22. ¿Cómo les parece esta otra? Que son inmutables las decisiones de la JEP. Es decir, no hay un mecanismo de protección para el ciudadano para demandar las decisiones que tome esa jurisdicción, que además deberían estar amparadas sobre cualquier violación flagrante al debido proceso. No, se dice que son inmutables. Es decir, se le da a esto una condición que no la tiene ninguna otra providencia judicial en nuestro país. Artículo 23. ¿Puede la jurisdicción hacer calificaciones jurídicas propias, senador Galán? ¿Crear delitos, crear tipos penales, adaptarlos en la temporalidad? Yo pregunto, ¿acaso esto es un Estado fallido? ¿Aquí acaso no hay normas? ¿Le están dando la posibilidad a esa jurisdicción de crear delitos y tipos penales? Artículo 24. Esta todavía es más grave, senador Guillermo Santos. Porque están permitiendo que las fuentes de interpretación del derecho procesal incluyan los acuerdos y no se refieren a un solo código de los de procedimiento en Colombia como referente de interpretación. Eso demuestra también la debilidad que hay y la debilidad que tienen las personas que sean sometidas a esa jurisdicción, distintas a las FARC, por supuesto, porque no pueden aludir como mecanismo de interpretación. El derecho procesal colombiano. Pero hablemos de las perlitas más fuertes. Artículo 31. La participación política. Es decir, se está permitiendo, senador Restrepo, que aquí haya miembros de las FARC que se presenten a los cargos de elección sin siquiera haberse presentado a la justicia y aún recibiendo las penas pueden seguir ejerciendo sus cargos. Porque, oíganme muy bien, en otros artículos aquí se está estableciendo que las penas se pueden cumplir con horario, casi que fuera horario laboral. Perfectamente pueden interpretar que están lunes, martes y miércoles en el Congreso y el resto de la semana prestando algún tipo de pena simbólica con horario. Es decir, pueden ir de ciertas horas a ciertas horas y el resto pueden seguir disfrutando de su pleno goce. Eso es una forma también de configurar la impunidad en este país. Eso no puede ser pena proporcional. Y lo advierto acá. Viola el Estatuto de Roma cuando se refiere a penas proporcionales y efectivas para criminales de lesa humanidad. O sea, aceptar esto, señores senadores, es aceptar la más vil impunidad que haya visto este país con los peores y más sanguinarios asesinos que hayamos conocido. Me llama la atención, por ejemplo, esto, artículo 39, artículo 40. Se les habla de grupos insurgentes y, de nuevo, grupos rebeldes. Y lo grave es que en el artículo 42, cuando hacen el listado de conductas, no se refieren para nada al narcotráfico. Porque el narcotráfico ya está amparado como un delito conexo para financiar, promover y ocultar la rebelión. Lo que hay detrás de ese articulado es abrir las puertas para la más grande operación de lavado de activos que haya conocido Colombia. Pero quiero comentarles algo todavía más triste. Artículo 67. Responsabilidad de mando. Están endilgándole a los cabecillas de las FARC, como si fueran miembros de un ejército regular, que ellos pueden aludir que no tenían control territorial ni responsabilidad de mando por acciones que haya cometido esa organización. Como si se trataran de una fuerza regular, legal, amparada por la Constitución. La están equiparando al ejército de Colombia. Cuando la propia jurisprudencia de la Corte Penal Internacional ha dicho que, cuando se trata de grupos armados ilegales, no existe sino una sola responsabilidad sobre la cadena estructural de mando, que son los cabecillas de esa organización. Como está redactado ese artículo, están convirtiendo a las FARC en un ejército igual. La están equiparando al ejército de Colombia, que sí tiene responsabilidad jerárquica, responsabilidad de mando, responsabilidad territorial y protocolos de operación. Otras cosas, por ejemplo, artículo 74, habla sobre los requisitos para la toma de ciertas providencias. Y ojo con lo que dicen, dicen que no tienen que ser motivadas en detalle. Es decir, puede haber jurisprudencias que se basen en bastantes conceptos generales sin tener que precisar. Y quiero decir otra cosa, artículo 102, magistrados que se designan con temporalidad indefinida, ganándose los sueldos de magistrado. ¿No es acaso esto temporal? Por supuesto que aquí han también abierto la puerta para que la temporalidad, señor Fiscal General de la Nación, se vaya extendiendo en función de quienes van llegando en la fila de los procesados. Esto debilita el aparato judicial y ojo, porque también están creando una especie de parafiscalía que tampoco se define su temporalidad ni la cadena de custodia, señor Fiscal. Yo quisiera dejarles estas perlitas para decirles a ustedes que lo que hay acá no es más que un monumento a la impunidad. Que lo que hay acá es el mayor debilitamiento de las instituciones jurídicas de nuestro país y lo que estamos haciendo acá es entregarle a los principales criminales de nuestra historia el derecho a que escriban una justicia hecha a las medidas de sus deseos, de hacer política, de burlarse de las víctimas y no está en ninguno de estos artículos una medida efectiva que permita tener certeza sobre la entrega de las rutas del narcotráfico, de sus socios. Se leyeron los dos minutos más. Unos segundos. Sonido para el senador Duque. Entonces, señores senadores, los invito a que reflexionen sobre estas perlitas que les acabo de dejar. Si ustedes votan esto, lo único que están haciendo es validando una humillación a las víctimas y permitirle a los cabecillas de las FARC que se salgan con las suyas. Muchas gracias.